Para el aterrizaje, asegúrese que su cinturón esté debidamente ajustado El respaldo de su asiento mesa de servicio se encuentra en posición vértica Apague y guarde toda la unidad electrónica portátil para el aterrizaje Gracias por tu cooperación Señor, el Fasaqueros una vez más cooperaron a un miembro de la red Star Lions Le da la más cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de Tocumen que sirve a Panamá Recuerde revisar el área de su asiento del bolsillo frente a usted por sus artículos personales Antes de desembarcar, verifique que lleve todo el equipaje de mano que haya traído consigo Tome precaución en abrir los compartimentos superiores ya que el contenido ha podido desplazarse durante el vuelo En este momento el uso de teléfonos celulares y busca personas está permitido a bordo de nuestra aeronave Una vez desembarque, atiendan los avisos en las áreas del aeropuerto que restringen el uso de estos aparatos Ha sido un placer servirles, esperamos poder atenderles nuevamente Gracias por volar con Copa Airlines, miembro de la red Star Lions Bueno, aquí estamos por arrancar, estamos en Panamá Y esta carita que ven acá es Johnny Cacela ¿Cómo estás ido en tu primer viaje de bautismo Johnny Cacela? Al lado de Camilo, ahí Fotógrafo y piloto también, una cosa que no sabíamos Aquí sí, pero 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 aquí no 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 El volcán lo vamos a ver desde arriba de la montaña, ¿qué pidieron el chino acá? No, fue un tratado libre de comercio con ellos y como regalía nos llenó en el estadio. Si hubieras el otro que había ya se estaba cayendo, no había que botarlo. ¿Cómo dijo? ¿Tú me estás rodeando? Estamos esperando el Che Pecletas con Johnny Cacela y el Gran Pozo. ¿Cómo va la actividad? ¿Quién es el Che Pecletas? Ahora lo van a conocer. Allá viene bicicleta el Che Pecletas. Me decías que es un proyecto que ustedes llevan adelante y que tiene que ver con comenzar a utilizar la bicicleta aquí en Costa Rica. Sí, exactamente. Ciertamente hay un problema en lo que corresponde al transporte en la ciudad. Hay mucho espacio para los vehículos, muy poco espacio para el transporte público, para la gente que quiere andar a pie. En algún momento decidimos promover el uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte. Y, pues, que incluso pareciera ser la tendencia mundial, ¿verdad? Pareciera que un país desarrollado no es aquel donde las personas usan... Todas las personas tienen carro, ¿verdad? Sino el país donde todas las personas usan el transporte público. Y la bicicleta puede ser una gran herramienta. ¿La quieren imponer? Pues, a veces nos tiramos a la calle, ¿verdad? Grupos, ¿verdad? De 100 personas, 200 personas. Por supuesto, estamos con apoyo de la policía. Vamos bien organizados. Y, pues, a crear la demanda, ¿verdad? Hay gente que quiere utilizar la bicicleta. Hay gente que está preocupada por el ambiente. Hay gente que está preocupada por la ciudad. Y, pues, nosotros estamos tratando nada más de hacer la chispa de ese movimiento que ya está dando. ¡Oh, linda Chinandegana! ¡Contigo quiero bailar! ¡Oh, linda Chinandegana! ¡Contigo quiero bailar! ¡Oh, linda Chinandegana! ¡Vení, dame tu cintura! ¡Vení, vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡La cumbia Chinandegana! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡La cumbia Chinandegana! ¡Muchachas Chinandeganas! ¡Vengan todas a gozar! ¡Muchachas Chinandeganas! ¡Vengan todas a bailar! ¡Esta cumbia tan caliente! ¡Con su ritmo tropical! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡La cumbia Chinandegana! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡La cumbia Chinandegana! ¡La cumbia Chinandegana! ¡La cumbia Chinandegana! ¡La cumbia Chinandegana! Costa Rica en materia de seguridad. ¿Es un lugar seguro? Sí, ciertamente, pues como conversamos anteriormente de Costa Rica, existe una percepción, existe una percepción de inseguridad mucho más elevada de la realidad, ¿verdad? A veces el pico se siente muy inseguro cuando la ciudad, incluso al menos el centro de San José, es un lugar que se puede recorrer con cierta tranquilidad. ¿Se ha reforzado la seguridad pública? Sí, completamente, pues en los últimos años hemos visto más presencia de la policía en las carreteras, ¿verdad? La gente está regresando al centro de la ciudad, la está retomando y hay una sensación de cambio, una sensación de cambio en la ciudad, una agenda cultural creciente, ¿verdad? Vida nocturna también creciente, hace unos 3, 4 años era impensable para los jóvenes venir aquí al centro de la ciudad a salir y pasar un buen rato en la noche, ¿verdad? Y ahorita pues cada vez hay más bares, cada vez hay más centros de entretenimiento, teatros, ¿verdad? Y hay una sensación de cambio en la ciudad como tal.